El Senado le rinde cuentas al país, participe usted activamente y también evalúe la gestión de los senadores. El Senado de las causas sociales y la reconciliación rinde cuentas al país. Martes 10 de julio de 2018, Salón Luis Guillermo Vélez, edificio del Congreso. Con el fin de priorizar los puntos a tratar de acuerdo al interés de la ciudadanía, se invita a los colombianos a diligenciar la encuesta publicada en Facebook, Twitter, Instagram. El día límite para diligenciar la encuesta es el domingo 20 de mayo de 2018.